Un día hubo una fiesta y vi en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Mi guay se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Guillermo le sonaba duro al trombón Manny batería se decía tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye mimi 4 vamos a bailar Párate volando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Y fue el cárcelero y le dijo así Al rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El ronco dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Corrieron a bailar el rock